Hola, ¿qué tal? Soy Mateo, bienvenido a mi canal. Voy a cantarte una canción de uno de los cantantes más grandes que hemos tenido en España. Camilo Sesto, qué grande, qué grandes canciones. Todas, 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 todas. ¿Quieres ser mi amante? Espero que te guste. Esta canción quiero dedicársela con todo mi cariño para mi Chacha Tere, que es una fan muy grande de Camilo Sesto. Espero que te guste, Chacha. Va dedicada para ti y para Jesús, porque siempre habéis estado ahí cuando ha hecho falta tirar para lo bueno y para lo malo. Gracias. 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 Gracias.